Cambios en el Gabinete. El presidente Petro cambiaría a los ministros del Interior y de Defensa. Se rumora que Armando Benedetti llegaría al nuevo gobierno y Roy Barreras ocuparía cargos ministeriales. Entre este lunes 18 de diciembre y el martes 19 de diciembre el presidente Gustavo Petro ha estado liderando una sesión de planeación estratégica para el 2024, en donde los ministros y funcionarios se expusieron ante el mandatario lo realizado en sus dependencias durante lo corrido del año y lo que se hará el siguiente. Tras el primer encuentro realizado el lunes, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco se pronunció y aseguró que el mandatario les llamó la atención a los funcionarios debido a la forma en que se estaban ejecutando las políticas y prioridades del gobierno. Una reunión honesta en donde un presidente es que cuida a cumplir sus compromisos de campaña. Su plan de desarrollo se sienta con sus funcionarios para saber si lo que está diseñando en las filosofías del PND se va a ejecutar. En este tipo de reuniones se habla con mucha sinceridad y hay momentos cuando nosotros, quienes somos funcionarios, nos tienen que decir qué está pasando aquí, dijo el ministro Velasco. Hoy nuevamente tras la reunión Velasco volvió a referirse y habló de los posibles cambios en los ministerios. El presidente Petro sabe que cualquiera de nosotros tiene siempre la posibilidad de seguir o retirarse. Eso no tiene que llamar la extrañeza y será el presidente quien defina si continúa o no con este gabinete, si hace algunos cambios o lo cambia todo, indicó. Mientras se conocen algunas de las conclusiones del presidente Petro tras reunirse con su gabinete, ya se empieza a hablar de quién saldría precisamente el ministro del interior Luis Fernando Velasco, y en su reemplazo llegaría Armando Benedetti. También saldría el ministro de defensa Iván Velasquez y llegaría Roy Barreras. Las especulaciones ya comienzan a tener reacciones. Los analistas consultados por el país como el politólogo Ansísar Marroquín, quien cree que los ministros petristas pura sangre no son los mejores capacitados en el manejo de los asuntos públicos, ni de un ministerio. Porque ni los tiempos, ni las formas, ni los procedimientos son iguales al sector privado o académico. Así que este ultimátum no se da en un vacío. Es una situación provocada desde el propio gobierno. ¿Benedetti de nuevo al gobierno? Según reveló Semana, una fuente de alto nivel aseguró que la relación entre Benedetti y el presidente estaría en uno de sus mejores momentos, con mensajes que van y vienen por medio de WhatsApp. Esto ha generado sorpresa considerando que fue Benedetti quien provocó el mayor escándalo del gobierno actual a la fecha, al sostener varios mensajes y audios enviados a Laura Sarabia que 15 mil millones de pesos ingresaron sin reportar a la campaña a la presidencia de Petro en 2022. Y aunque las últimas horas se sigue rumorando que Benedetti podría llegar al Ministerio del Interior y mover los hilos del gobierno en el Congreso a fin de lograr la aprobación de los proyectos que se tienen, Semana nuevamente pudo conocer que no llegaría a dicho ministerio sino que su destino estaría en otra entidad del gobierno, incluso uno de los organismos descentralizados los cuales no son pocos. El presidente Petro y sus funcionarios no han hecho señalamiento alguno sobre el particular ya que aún la decisión podría estar en estudio por parte del jefe de estado. Pero lo que sí es inminente es la llegada de Benedetti al gobierno.